La licitación pública por ley lleva sus tiempos procesales, que hay que cumplimentarlos, desde que se crea el pliego, desde que se publica, desde que se da tiempo para la presentación y la oferta, todo eso está regulado en la ley de obras públicas. En ese sentido nosotros terminamos el año pasado, el último día del año, publicamos las licitaciones y nuestra intención, adelantando la gestión, era abrir en marzo, pero presentaron las empresas, numerosos expedientes de forma particular e inclusive la Cámara Argentina, pidiendo más tiempo para que ellos puedan analizar las ofertas porque son con provisión de terreno, lo cual mencionaron inclusive en su presentación la palabra de pluralidad para que participen más empresas inclusive y nosotros accedimos, es más, tuvimos una dura discusión acá porque queríamos rápidamente abrir las ofertas y adjudicar. Y pasamos de marzo ya a mayo, abrimos ahora en mayo y estamos en el proceso de análisis. Acá hay una comisión de preadjudicación que está formada por el área legal, el área contable y el área técnica y nos están ya asesorando que los precios no son convenientes, no son razonables. La ley de obras públicas dice que hay que adjudicar la oferta más conveniente, no significa que sea más barata, más cara. Bueno, en estos casos ninguna oferta es conveniente para los intereses del Estado provincial, para los intereses nuestros, debemos defender nuestros recursos. Y se llegó a una solución en donde nosotros vamos a dejar plasmado por escrito nuestra interpretación de lo que le acabo de explicar, lo vamos a elevar a consideración de la nación porque siempre la nación es el que tiene la última palabra y si la nación, como se dijo en esa reunión, refuta nuestros conceptos y dicen que ellos adjudican la obra, y bueno, que la adjudiquen y nosotros procederemos en consecuencia. Nosotros, quiero aclarar que el 30% de los recursos los pone la provincia, no es que todos los fondos son nacionales, sí, hay una demora, pero bien la vale cuando estamos hablando arriba de un presupuesto de más de 1.200 millones de pesos. Y tengamos la paciencia que hay que tener en este tipo de licitaciones por el monto que involucra y la responsabilidad que involucra a los funcionarios provinciales. Entonces no hablemos de perder 1.000 millones, a lo sumo empezaríamos en octubre, que serían tres meses de certificación, que no creo que se avance más de un 5% de obras, por lo tanto haremos de un 5, un 10% de ese presupuesto.